Como un cobarde Fui distanciándome de todo lo importante Como un estúpido, inconsciente, ignorante Fui destruyendo lo que más me hacía volar Su dulzura Como un cobarde Me hacía creer yo mismo todas las mentiras Arriesgando que te fueras algún día Poniendo todo en peligro por placer Y mis envidias Cobarde, cobarde No tuve fuerza suficiente Pa' enfrentar tu corazón Cobarde, cobarde Caminando solita yo Ay amor Vamos arriba Este es Cristian Aliceo, oíte Desde Puerto Rico a Cali Enfocado en la casa Como un cobarde Como un cobarde Fui persiguiendo las tinieblas de este mundo Ignorando tus latidos más profundos Que me hablaban de tu pobre corazón Sin condición, sin condición Como un cobarde Llegué hasta el punto de negarte y olvidarte Y me alejé lo más que pude Y me alejé lo más que pude sin amarte Después de todo lo que te hice sufrir Cobarde, cobarde No tuve fuerza suficiente Pa' enfrentar tu corazón Pa' enfrentar tu corazón Cobarde, cobarde Caminando solitario Ay amor Dame mambo ahí Coño Sabroso Ali Ali Ali, Alicia Dímelo Yorki El mago de Oz, muda en la casa Palacio Ya Fui un cobarde Fui un cobarde Fui un cobarde Y ahora mi vida no es fácil Ajá Fue todo Eso es así Fue esa rueda en tu camino Y que te destruyó Fue todo Lo he hecho a perder Fue un cobarde Y ahora mi vida no es Fá, 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 fácil Fue todo Lo he hecho a perder Lo he hecho a perder Si Fue esa rueda en tu camino Y que te destruyó Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Fui un cobarde Fui un cobarde Cristian, Alicia Vamos arriba Enfocados Ahí está Qué bien Qué bien Cristian Duro, duro, duro Duro, duro Duro